¿Qué es la resolución de los magistrados? Vamos a redoblarlo para garantizar que sea una realidad el sueño de nuestros adherentes, de nuestro pueblo, de tener un partido que realmente represente los intereses populares, nacionales, democráticos, en donde se luche por los derechos humanos de todos y todos, para una patria para todos. Ayer y compañeros, no, empieza un proceso largo que tenemos que cumplir. En el mes de julio va a ser un mes de capacitación a un conjunto de dirigentes para comenzar a hacer trabajo de coordinación con los diferentes sectores. De manera que es importante esa participación de preparación que se va a coordinar con el Tribunal Electoral de manera que cada uno de nosotros sea capaz de llevar el mensaje a las comunidades, a los campesinos, a los argentinos, a los estudiantes, a los profesionales, en nuestro centro de trabajo, para lograr la inscripción del Frente Amplio por la Democracia. La alternativa para el 2014, de manera que no haya la excusa aquella que votamos con los partidos dominantes, con los candidatos a presidente que no responden a los intereses de acuerdo. En el 2014 no habrá eso, porque habrá la alternativa, no habrá esa excusa que siempre tiene que decir que era la única posibilidad. O sea, vamos a tener nuestros candidatos para que votemos para él, para que sea el candidato del pueblo, para que garantice la solución de los grandes problemas que tiene este país como educación, salud, vivienda, trabajo, que se refiere a la democracia por un instrumento nacionalista. ¡Gracias!